Este es el Lado B Bienvenidos a este espacio Dedicado únicamente al fútbol de ascenso Todo lo que quieras saber del torneo Betplay D-Mayor Y lo que no sabes te lo contamos aquí En el Lado B Señoras y señores les tenemos una sorpresa Porque esta camiseta de Fortaleza puede ser suya Lo único que deben hacer es escribir aquí, abajito Cuál creen que va a ser el resultado entre Deportes Quindío y Fortaleza Tienen que hacerlo ya mismo muchachos Escriban, escriban, escriban todo lo que puedan para ganarse ese casacón Bueno el Lado B viene con una dinámica bastante interesante Pero ahora yo los voy a invitar a que repasemos Cómo se va a jugar la fecha 10 del torneo Betplay D-Mayor Con solo 6 fechas por jugarse y muchas cosas por definirse aún La décima jornada del torneo trae grandes batallas Entre los equipos que buscarán defender los colores de su tierra Y asegurarse desde ya un cupo en las finales del torneo de ascenso Así se jugará la fecha 10 del Lado B colombiano El sábado 6 de marzo a las 3 de la tarde Llanero se enfrenta a Atlético Huila A las 3 y 15 Tigre se enfrenta a Real Cartagena El domingo 7 de marzo a las 1 y 30 Deportes Quindío enfrenta a Fortaleza Ese mismo día a las 3 Barranquilla enfrenta a Atlético Fútbol Club A esa misma hora Valle Dupar enfrenta al Cuadro Corazón del Valle También a las 3 de la tarde Orso Marzo enfrenta a Bogotá A las 6 y 30 Real San Andrés enfrenta a Boca Juniors de Cali Y para cerrar la fecha el lunes 8 de marzo a las 6 de la tarde Unión Magdalena enfrenta a Leones Juanjo, ¿a vos te gusta la palabra ascenso? Ascenso, me encanta Que sea en todas las facetas de la vida ¿De qué? De todo Laboral, con los equipos Porque hay varios que están ahí ¿Sabe también a quién le gusta la palabra ascenso? A los hinchas del envigado Y aquí vamos a recordar el ascenso precisamente del equipo naranja en 2007 Para los equipos tradicionales del fútbol colombiano que participan en el torneo Solo sirve un objetivo Ascender a toda costa Y este hecho tiene un significado especial cuando los héroes que consiguen dicha hazaña Son forjados en su propia cantera El 2007 fue un año de ensueño para Envigado El equipo dirigido por Jesús Barrios contaba en sus filas con jóvenes promesas Que más tarde se convertirían en referentes de nuestro balompié Dorlan Pavón Jairo Palomino James Rodríguez Y Gio Moreno Goleador del equipo esta temporada con 30 tantos Eran algunos nombres que sonaban en aquel entonces El equipo naranja en el primer torneo arrasó con lo que encontró a su paso Desde el punto penal ante Academia Los antioqueños se quedarían con el primer título En la segunda parte de la temporada la historia sería similar En cuadrangulares se adueñarían del grupo dejando en el camino a Bogotá Unión Magdalena y Depor Jamundí Lo que les llevaría a jugar su segunda final en el año ante un viejo conocido Academia Esta vez los antioqueños no dejarían nada al azar Y tanto de local como visitante se impusieron por marcador de 2 a 1 Lo que les otorgaría su segundo campeonato del año y por ende el máximo premio Llegar de manera directa a la primera división Bueno muchachos, yo sé que a todos nos gustan las vacaciones, pasear, conocer nuevos sitios y nuevas culturas Por eso les voy a preguntar por sus acentos favoritos Salud A mí me gusta el español y olé Pero también mirá el vallecaucano Vallecaucano acompañado de un champús Una lulada Una lulada, Robert Venga yo también me quedo con el acento español ¿Se queda con el acento español y Pipe? Venga ya que están hablando así de españolete Los invito a todos ustedes a que participen Y nos dejen el resultado que cree usted Que va a pasar entre Fortaleza y Quindío Para llevarse la camiseta del rey del Twitter Pues bueno, ya después de ver esta demostración de extranjería Los invitamos a que conozcan más sobre los extranjeros del torneo En el fútbol profesional colombiano Es bien sabido que el talento cafetero Es el que sostiene la base de las escuadradas de nuestro país Sin embargo, desde latitudes extranjeras Aterrizan futbolistas que vienen a aportar lo mejor de sus tierras natales A nuestro palo en pie De estos deportistas no se espera menos que el 100% de entrega Y un fútbol con ingredientes atractivos En el torneo Bet Lady Mayor Los foráneos también deben demostrar sus cualidades Y dejar una huella que perdure por muchos años Estos son los extranjeros que son parte del torneo de ascenso colombiano Y buscan cumplir dicha misión El argentino Ignacio Cufaro viste la camiseta número 20 de Real Cartagena El charrúa Gastón Ponset ha disputado 8 partidos esta temporada con la camiseta de Llaneros También en Llaneros, el paulista Eduardo Gómez busca entregar su aporte goleado El venezolano Jesús Cortés milita en las filas de Atlético Fútbol Club El también venezolano Fredín Figueroa es volante del campeón defensor Atlético Huila Estos extranjeros buscan continuar dejando en alto el nombre de los extranjeros en el lado B colombiano En el lado B de hoy, este es el personaje Contento, contento, cambian en todos los aspectos Tanto como en lo deportivo, como en lo del club, en lo institucional, en la organización, cambia todo Me encuentro con un profe ya con trayectoria como lo es el bolillo Que es mucha mala responsabilidad y mucho más el cargo que uno tiene al tener el respaldo del profe Uno como jugador tiene que respaldar esa confianza que te da el profesor y hacerlo al 100% ¿Tiene el indio Davido Baisa para que juegue en la mitad de la cancha? Claro, claro, claro muchísimo Tanto el fútbol como el profesor Que tuve que ver Álvaro Hernández Y Mati, el asistente que me ayudaron mucho a perfeccionar, a lo que es corregir errores, detalles Que uno nunca como jugador los ve y no los tiene tanto en cuenta Como tragar perfiles, como visión más del campo abierto Y de por si era un club que le gustaba la tenencia, le gustaba el balón Hubo, hubo, hubo pocos pasajes de nuestro, de nuestro, de mi temporada en Leones Que eran pocos los partidos que nosotros siempre, digamos, al derriar o ir a pilar un balón Si a un fútbol le gustó que por si tuviéramos la pelota y que nos defendiéramos con la pelota Que era el privilegio de nosotros como jugadores y como club y como equipo No correr de tanto detrás del balón Que le cuesta a uno, sí, porque el delgaste es el mayor A largo plazo, ser campeón de la Sudamericana Sabemos de lo que cuesta, sabemos, pero nunca es tarde para soñar Y una vez que uno soñando y con las ganas que veo con la institución y en el club y mis compañeros Veo que se puede, entonces sueña uno con ese torneo internacional y empieza a acordar hasta en el club a largo plazo Y se empiezan a ver estadísticas en el torneo Bet Play de Mayor Vamos a conocer el peor local del torneo Para los equipos, el plan perfecto que les permita realizar una temporada exitosa Se basa en ganar siempre de local y rescatar puntos de visitante Pues jugar en casa siempre debe ser sinónimo de victoria El estadio se debe convertir en un fortín Pero en el torneo de ascenso hay un club que no se ha logrado consolidar cuando de jugar en su plaza se trata En el presente campeonato, Boca Juniors de Cali ha disputado cuatro compromisos en su patio Donde solo ha logrado sumar dos puntos Consecuencia de los empates ante Atlético Fútbol Club y Orso Marzo Los encuentros restantes de los dirigidos por Alejandro Guerrero Fueron las derrotas sufridas frente a Valledupar 2x1 Y unidos Magdalena 1x0 El equipo de Cali espera salir de esta mala racha en la jornada 12 Cuando reciban a Fortaleza Bueno, Pipi, ¿tú te acuerdas en el colegio cuando los ponchados jugaban al paredón? Claro, Juanjo, tenía estrellas, era el rey, así Pero el rey de los morados, yo creo Ok, Robert, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero por ahora estoy pensando en esto Nada más Eso está precioso y salve Toma Casi me ponchas No, yo soy más bien delicadita A mí esas cosas no me gustan Sí, pues esta semana Ignacio Cufaro se le midió al paredón del extranjero Y esto fue lo que pasó Bueno, bienvenidos a El Lado B En esta oportunidad estamos en el Challenge, en el paredón del extranjero Con un invitado muy especial Se trata de Ignacio Cufaro, volante de Real Cartagena Ignacio, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación Hermano, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Con nervios? ¿Con ganas de arrancar este Challenge? ¿Cómo se siente? Bueno, un poco ansioso, a ver con qué me encuentro Tengo un poco de miedo a ver con qué preguntas me voy a encontrar Pero no, siempre, siempre listo Entonces, mi hermano, les explico rápidamente cómo funciona el Challenge Del paredón del extranjero Como usted es un extranjero que visita nuestro país Vamos a ver en qué porcentaje usted ya se puede tratar Digamos, como un colombiano ¿Qué tanto sabe nuestro país? Y si ya le podemos darte una vez, mi hermano, el pasaporte de colombiano Vamos a ver cómo está, ¿listo? Bueno, dale, dale Listo, entonces para arrancar, la primera pregunta dice así Mencióneme dos estadios de Colombia Dos estadios de Colombia Voy a nombrar el primero que sé, que es Jaime Corón Sí, bien El Jaime Corón, que es el nuestro Y después escucho también mucho, y no tuve la oportunidad todavía, del Pascual ¿Cómo le dicen, cómo es conocida, Cartagena? ¿Por qué apodo, o cómo le dicen, a Cartagena, a la ciudad? Bueno, sé que le dicen la ciudad heroica Nosotros somos el equipo heroico ¿Quién eliminó a la selección colombiana en la última Copa América jugada en Brasil? Quiero creer que fue Brasil Cuénteme si ya ha visitado dos sitios turísticos de la ciudad heroica Sí, obvio, obvio Estuve, bueno, en la ciudad murallada, en la Torre del Reloj También estuve en Boca Grande Tuve la oportunidad de conocer esa zona también muy linda En el Castillo San Felipe Mencióneme dos deportistas colombianos Pero que no sean futbolistas Me va a matar la gente de Colombia, la verdad Y me siento mal, pero... No soy muy de fútbol Y todavía en las noticias no las miro mucho Así que no me puedo entrar en otro deporte No sé qué contestar Paso, pasa palabra ¿Cuál fue el último campeón de la primera división del fútbol colombiano? Tuve la oportunidad de ver la final y fue la América Muchas, muchas gracias Le agradecemos de verdad mucho por hacernos el honor de que usted esté con nosotros En el lado B Nos alegra también mucho que ya se sienta como un cartagenero más Que ya hable como un colombiano Y que le vaya cada vez mejor en el Real Cartagena No, la verdad que, bueno Muchas gracias a ustedes por la invitación La pasé muy bien Estuve muy cómodo Pedirle disculpas a la gente por las respuestas ahí erróneas Pero prometo adentrarme más en los otros deportes Y la próxima vez tenga revancha por un poquito más pronto Momento histórico en el torneo Betplay de Mayor Cuando cuatro mujeres arbitraron un partido de fútbol colombiano masculino Aquí la historia El torneo Betplay de Mayor volvió a presenciar un hito en el fútbol femenino Por primera vez en la historia Cuatro mujeres arbitraron un duelo de fútbol masculino Por la jornada 8 de la competencia Para un duelo entre Barranquilla y Atlético Huila Las elegidas fueron María Daza, Mari Blanco, Natalia Arteaga y Vanessa Ceballos En 2017, una terna arbitral femenina y su historia Tras auspiciar un duelo de segunda división colombiana Sin embargo, el cuarto árbitro en esa ocasión era un hombre Lo cual es el récord de hoy Como la primera vez que cuatro árbitras estén en el mismo duelo del fútbol masculino María Victoria Daza fue jueza desde la primera edición de la Liga Femenina En 2018 fue reconocida como la mejor árbitra por los conocedores y amantes del fútbol femenino Entre las asistentes se destaca Mari Blanco Quien ha podido estar en Mundiales Femeninos de la FIFA Tanto Blanco como Daza estuvieron presentes en la final de la Liga Femenina en 2020 Cuatro mujeres hicieron historia en el Romelio Martínez María Daza, Mari Blanco, Natalia Arteaga y Vanessa Ceballos Completaron una meta más para el arbitraje femenino en Colombia Llegamos al kinder del lado B Pues en nuestro torneo hay técnicos que debutaron a muy temprana edad ¿Ustedes recuerdan alguno? Yo soy fan de César Torres A mí me gusta el fútbol de John Bodmer, por ejemplo ¿Y Robert? Yo por ahora sigo pensando en esto, lo siento Gracias señor, esta es la camisa Pero bueno, a continuación vamos a conocer cuáles son los técnicos más jóvenes en el torneo de ascenso No solo los más jóvenes en este torneo Sino los que han pasado por la B con menos de 30 años Y es que en la lista hay un dato adicional que de por sí ya es curioso Les doy una pista 28 es el común entre estos cuatro entrenadores Que al mando tuvieron un equipo de la B en nuestro país Tenía 28 años cuando dirigí por primera vez Con Cortulua a los 28 años En Centauros de Villavicencio Tenía 28 años A los 28 años le asumí el reto de ser el director técnico del Club Deportivo de Llaneros César Torres, 28 años Centauros John Jairo Bodmer, 28 años Expreso Rojo Néstor Daniel Rodríguez, 28 años Cortulua Wilmer Sandoval, 28 años Llaneros Indiscutiblemente el haber dirigido tan joven Generaba una presión adicional Porque era iniciar Obviamente Bueno, todos iniciamos sin experiencia Quien dirige por primera vez dirige sin experiencia Es una responsabilidad demasiado grande Porque además de que llegas muy joven Estás en un club que ya tiene su historia en la A Que había estado ya en Copa Libertadores Me iba a encontrar con futbolistas 10 años mayores que yo 8 años mayores que yo John Jairo Bodmer con un ascenso encima Néstor Rodríguez de la B a la A con Cortulua César Torres hizo un salto a la liga con Alianza Petrolera Y Wilmer Sandoval como revelación en nuestro torneo Dejar un huella Bueno, yo creo que en su momento lo más difícil Es ganarse el respeto Yo creo que uno tiene que ganarse el respeto De todo el plantel Pero es lo más difícil no solo en su momento Cuando iniciamos Sino siempre Uno tiene que ganarse el respeto de todos Y cada uno de los jugadores con trabajo Con mucho profesionalismo Y valorando siempre Lo mejor de cada uno de los jugadores Y cuando tú te das cuenta Que apenas estás de entrada Que te queda mucho por aprender Que te queda mucho por recorrer Pues eso te genera una felicidad interna Porque empiezas a entender Que vas por un buen camino para lo que quieres La edad Claramente Es solo un número Este fue El Adobé No olviden comentar Me cogió la tarde para comentar Vámonos solo Rápensela No se dejen que se la lleven Se va el rey del Twitter Y no soy yo No se dejen que se la lleven